Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Hija, sí, desquítate a fuerza Yo no, yo no te aventé en los videos A las mañanías Aparec tiene dos manos aquí A los muchachos Papos que los cantamos aquí Despierta Juan, despierta Día que ya amaneció Ya los va Papos que los cantamos aquí Despierta Papos que los cantamos aquí Despierta Que le mueran 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 Cúralo, cúralo Ah, está bien, está bien, no pasa nada Dale, dale Tienes que agarre abajo Tienes que agarre abajo Cúralo Ya me volví Ya me volví Ya me volví Lola se fue atrás, que Lola tumbaras Dale, dale aparte Cúralo, cántale, cántale Cúralo, cántale Cúralo, cántale A ver ¡Yuli! No le querés moverme No, tú ¿Qué le puedes moverme? ¡Yuli! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ya bueno buenos días ya dale que nos estamos mojando ah ah que se le di aqui ah guio 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 eh guio te estas grabando eh ya vi quien empezó yo quiero eso emails ah oh dale un besito a tu abuelito oiga ¿no vieron cervelletas ustedes o que?